Esta es la cabaña Atalanta, esta cabaña queda en Chinácota. Estas fotos son tomadas del celular y de las tablets de los terroristas. Hay múltiples fotos, apenas elegimos algunos. En esta cabaña ellos estuvieron mientras participaban del entrenamiento con los drones que utilizaron en el atentado terrorista de la avenida Bolívar el 4 de agosto. Por favor, vamos a mostrar toda la foto. Esta es la primera cabaña. En el fondo de la foto, cabaña Atalanta, en la primera foto aparecen los terroristas. Precisamente dentro de las instalaciones aparecen los terroristas Barayan de Jesús Oropesa, alias el poeta, mejor deberíamos llamarlo alias la rata, no el poeta, la rata. Henry Rivas Vivas, alias Morfeo y Alberto José Bracho Bosques, alias Portu. Aparecen en estas fotos capturados, convictos y confesos y efectivamente reconocen en las fotografías la cabaña Atalanta. Ahí están las fotos de la cabaña Atalanta, la cabaña adyacente y las instalaciones donde ellos participaron durante estos meses en la preparación de este evento. Igualmente, hay un nuevo video, una fracción de la amplia declaración del exdiputado Requecem, quien confiesa que es Julio Borges quien lo conecta y a quien él servía para enviar este personal al mando dentro de Colombia del terrorista Raider Alexander Ruso Márquez, alias Pico, quien es dentro de Colombia, en el norte de Santander, quien recibe en la cabaña Atalanta a los terroristas y quien dirige, quien dirige su entrenamiento. Este señor, vamos a poner su rostro, alias Pico, Raider Alexander Ruso Márquez, alias Pico, está solicitado, nos dicen que está protegido en Colombia. Este señor, alias Pico, es el operador de Julio Borges en el norte de Santander para la preparación del atentado y el entrenamiento de los terroristas. Alias Pico, este señor, no se les olvide el nombre, Raider Alexander Ruso Márquez, se busca, aquel que lo puede identificar en territorio nacional, por favor, por ahí hay unos teléfonos. Este es el que dirige la preparación, el plan, los detalles, pasa los drones desarmados con cooperación de las autoridades colombianas por la frontera de Colombia-Venezuela, pasa los drones con el explosivo y dirige. Este es el asesino, el calculador, este que ustedes ven ahí, asesino, y es el operador de Julio Borges. Y el exdiputado Requesen, ayer en su declaración, reconoce que Julio Borges, quien le pone como contacto a este señor en Colombia. No sé si tiene ese video ya preparado. Ministro Jorge Rodríguez, está preparado, pendiente, pues, pendiente de este video, una nueva revelación. Adelante. Alexander, un contacto que me dio Julio, cuando yo pasé a Juan Monasterio, a través de la mensajería, que lo puse en contacto con Migración Colombiana, Alexander era la persona que me confirmaba a mí que ya había pasado. Juan Monasterio tenía número venezolano, después de que él pasara no había forma de contactarlo, y esta persona, Alexander, no sé quién es, no la conozco físicamente, solo tenía su contacto, y con él confirmé que Juan Monasterio estaba del lado de Colombia. Efectivamente, reconoce, de manera voluntaria, en declaración directa, el exdiputado Requesen, que este señor Alexander, dentro de Colombia, era quien recibía al personal que ellos enviaban de Venezuela. plena prueba. La carga de la prueba cae sobre él ahora. Él ha venido reconociendo en las primeras de cambio, todas, todas, las declaraciones hechas por los terroristas, de manera directa, que nos llevó a la captura de este diputado. Porque todos los terroristas lo reconocieron, y especialmente, el señor, este terrorista Monasterio, Bons, alias Bons, es el primero que lo señala. Yo soy informado, de estos elementos, y pedí, exigí al máximo, profesionalismo, objetividad, y que fuera la verdad lo que surgiera. Y miren lo que está. Apenas fue capturado, este exdiputado Requesen, él se puso muy nervioso, qué decirlo. Ayer salieron unos videos, feos, escatológicos, porque él se puso nervioso. Se puso nervioso, muy nervioso. Bueno, y se fue protegido por los médicos del SEBIN. Hay un video que surgió ayer, no sé, yo he pedido una investigación, porque son videos privados, del cuerpo médico del SEBIN, cuando le están haciendo la, el chequeo médico, y lo filman, y él se puso nervioso, y se ve, bueno, la situación del nerviosismo, cuando el SEBIN llegó, con la orden de aprehensión legal. Y luego él, ya más sereno, en estas declaraciones, frente a la fiscalía, hace todas estas revelaciones. Revelaciones claves, en un proceso de investigación, que apenas, está comenzando. Él hace esta revelación, cámara, él hace esta revelación. Fíjense ustedes, este es el teléfono celular, del exdiputado Requesem, y tiene, al terrorista que preparó, al grupo, a los drones, desde, la cabaña Atalanta, municipio de Chinácota, del norte de Santander, Colombia, lo tiene como, Alexander, Contacto Borges. es ineludible. Es el contacto, de Julio Borges, en Colombia. Julio Borges, eres un asesino, Julio Borges. La vida te dio la oportunidad, de hacer política, en libertad, en democracia, en Venezuela. Te convertiste, en un asesino, en manos, de los asesinos, de la oligarquía colombiana. Si ustedes quieren saber, qué es la colombianización, en un político venezolano, en la peor acepción, del concepto, de colombianización, mírenlo en Julio Borges, se ha convertido, en un asesino, y tiene sus manos, manchadas, en sangre terrorista. Julio Borges. Así es. Muy importante, tiene que ser pedagógico, la investigación, el proceso judicial, y la exposición, ante nuestro pueblo. Porque tenemos que crear, una conciencia superior, mayor, de los riesgos, que nos enfrentamos, y de la forma, de enfrentarlo. Y de la manera, como nosotros, tenemos que perfeccionar, señores generales, señores almirantes, señoras generales, señoras almirantas, tenemos que perfeccionar, el sistema, de seguridad, pública, de seguridad, nacional, de seguridad, ciudadana. perfeccionarlos, en todas las regiones, de defensa integral, en todas las redes, en todas las zonas, de defensa integral, estado por estado, en todas las áreas, de defensa integral. y el nacional, de defensa integral,